Pues muy buenas tardes mis amigos, como siempre su amigo Radar y 7D Comunicación, siempre llevando lo más relevante de la noticia. Pues mire, en estos momentos nos encontramos aquí lo que viene siendo la avenida Cucapá. ¿Verdad? No vamos a meter goles, no vamos a atender unas denuncias ciudadanas. Lo que está pasando en estos momentos y al parecer ya tiene algunos días sucediendo ahí en Repube. ¿Verdad? Donde se están regularizando los vehículos mejor conocidos como carros chocolate. Vamos a ver qué es lo que nos comentan, vamos a atender esta denuncia para que también pues ojalá y la gobernadora tenga conocimiento y se dé cuenta de lo que está pasando ahí en Repube. ¿Verdad? Vamos a ver qué es lo que nos comentan. Pues muy buenas tardes, adelante con la denuncia mi amigo, aquí estamos ¿Verdad? Para 7D Comunicación, estamos en vivo y a todo color como le dicen por ahí. Hola, buenas tardes. Pues mire, lo que pasa es que queremos que la autoridad competente se dé cuenta de lo que está pasando porque no es posible que nos estén regresando nuestro trámite. Nosotros con esfuerzo juntamos el dinero para hacer la regularización de nuestro vehículo. Llevamos los documentos que nos pidieron y nos están diciendo que nuestro carro no pasa porque no cumple ciertas, con las fechas del título. Eso es lo que nos están diciendo. Pero nada más, nada más nos dicen que nuestro título no pasa las fechas que ellos tienen en un programa que ellos tienen. Pero pues a mí se me hace algo increíble porque este título pues yo se lo compré a una persona que vive en Estados Unidos. Entonces pues no entiendo yo. Es un conocido mío y el carro fue suyo. Yo tengo con él aquí cinco años y pues me dicen que nada más que no, que no pasa. Esa fue su respuesta. No pasa. No hay una explicación concreta. Óigala, y esas personas que supuestamente atienden a los usuarios cuando ustedes se acercan allá afuera de Repube, que hacen sus filas correspondientes, que llevan, presentan su cita porque ustedes ya están citados y todo. ¿Quiénes son ellas? ¿A qué dependencia pertenecen? Porque fuera de cámara me platicaban otras personas que vienen contigo, que también vienen a dar su denuncia, ¿verdad? De que son personas que las escogen en diferentes dependencias. ¿Qué puedes comentarme con relación a ellos? Ahí sí que veo, ve personas, usted va y ve una persona con un chaleco del SAT, una persona con chaleco de INVEC, que es la, creo que es la dependencia de vehículos, no sé, pero ese es del municipio. Es de identidad vehicular, no es del estado. Sí, fueron los que hicieron la regularización anterior de algo de... Hicieron el censo, ¿no? Eso, eso, el censo, exactamente. Exactamente. Entonces le digo, pues, ahora sí que no se ve quién es el que tenga la autoridad ahí, porque le digo, si uno va y pregunta con quién se puede acercar, pues, ahí sí no le dicen ve con el jefe, sino ves un chaleco del SAT, ves un chaleco de INVEC, ves un chaleco de gobierno, pero... Ah, de recaudación, pues, hay de todo, pues. Entonces, pues, no sabemos con quién acercarnos. Ahora sí que no hay una respuesta que nos digan, mira, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, sino solamente el no pasa, de ahí no pasan, ahora sí, ¿eh? No hay más respuesta. Pero ellos tienen la facultad para indicar de que no pasan, nomás porque ellos lo dicen, o porque realmente ya checaron exactamente de que está completa la documentación, o está incompleta. Yo tengo registros del DMV de Estados Unidos, y el registro coincide totalmente con el título. Como le digo, este carro, yo, a mí me lo pasó un conocido que vive en Estados Unidos, y, pues, esto fue hace cinco años, entonces, yo no entiendo por qué dicen ellos, si mi registro del DMV, pues, está correcto junto con el título, por qué en sus documentos o en su sistema, no sé de dónde sacarán la información, que me dicen que no pasa, que no coinciden las fechas. Eso es lo que yo no entiendo. Entonces, o sea, lo que da a entender, el personal que se encuentra en Repubia, atendiendo a los usuarios, requieren de una capacitación para que sepan exactamente qué es lo que están haciendo. Pues sí podría ser que ellos no, que no sepan lo que están haciendo, porque realmente, pues, ahora sí que las importaciones normalmente las hacen las agencias aduanales, y en este caso, pues, está el SAT, que es la que pudiera ser que le corresponda, pero, pues, hay Repubia, hay SAT, hay INVED, entonces, a lo mejor no están 100% capacitados, es lo que pudiera ser también, ellos no saben, y como esto creo que es nuevo, esto es nuevo, el sistema ese que están implementando, entonces, no sé si la gobernadora o la presidenta municipal estén enterados de lo que esté pasando, porque, pues, no soy yo nada más, son muchísimas gentes que están en la misma situación que yo. Y hay un arriesgo de que automáticamente, pues, son personas que van a quedar fuera con su carro de que no va a ser regularizado, y lógico, por la fecha la tenemos automáticamente, pues, ya se puede decir cerca, ¿no?, porque es hasta el día 31 de marzo, ¿verdad? Creo que lo extendieron hasta marzo, pero, pues, uno, creo que estamos en tiempo todavía, de hecho, esto yo ya tengo batallando desde diciembre, y es hora que no, no podemos, o sea, yo fui en diciembre y me dijeron primeramente que no había sistema, y que tenía que cancelar mi cita, y volvía, volvía, y volvía nada. ¿Y si se puede cancelar las citas? Pues, ahora sí que... Pues, yo que sepa, mucha gente dice que no, porque le hacen su cita y usted tiene que cumplir en el momento de que le da la cita y es requerido, ¿no? En el, cuando tú haces tu cita, te dice que tienes que llamar a, o mandar correo a Repube para cancelarla, con un tiempo determinado, pero cuando tú llamas, te dicen que todo tiene que ser por correo electrónico, y tú mandas el correo y, pues, la verdad, no hay respuesta pronta, pues, o sea, puede pasar mucho tiempo, como en mi caso fue. Oiga, mira, aquí me están diciendo en las redes sociales, está preguntando la gente que antes había varias personas que eran servidores de la nación, que pertenecen al bienestar social del gobierno federal, que ellos estaban apoyándolos, por eso hubo mucha gente que automáticamente salió con su carro reorganizado, ¿verdad? Y no se hacían tantas filas. Pues, no sé, ahí la verdad... O sea, hace falta personal también. Pues, a lo mejor sí es, sí hace falta personal, sobre todo que ayuden a la gente mayor, pues, pero, pero, más que nada, no es, no es eso, o sea, ahorita, por ejemplo, va uno y ya están solo los módulos, ya no hay gente, o sea, porque todos le están dando para atrás. O sea, cuando fui yo, no era yo, como le digo, éramos bastantes los que les dijeron, solamente no pasa. Entonces, ahorita, a lo mejor no es que falte personal, sino que falta que realmente el decreto, o lo que están tratando de hacer, que es la regularización, que sea para ayudar a la gente. O sea, hace falta la atención, y para que beneficien en este decreto que lo otorgó el presidente de la República, en coordinación con la gobernadora Marina del Pilar. Así es. A lo mejor, como tú lo acabas de nombrar hace un momento, a lo mejor la gobernadora no tiene conocimiento de lo que, de lo que está sucediendo ahí en el interior de Imos. Pues sí, hacemos un llamado. El director de ahí, ¿quién es? Y qué está haciendo con relación a todo este problema que se está llevando a diario, porque ya es el pan de cada día. No, pues el director ahora sí que no sé quién sea, la verdad. El director, no, pues ahí uno pide llamar con el... Es un encargado de módulo, que en este caso es en Imos. Ajá. Pero ahora sí que no te dicen quién es, solamente te... Como le digo, yo voy... O sea, te traen como si fuera la pelotita de ping-pong. Así es, nadie te da una respuesta concreta. No te da una respuesta concreta, solamente te dicen, no pasa, y hay gente que le dijeron, ¿sabe qué? Ya ni venga su carro, ya no lo vamos a poder arreglar. O sea, de esa manera tan tajante, pues, o sea, no es posible que un servidor público te trate de esa manera. No, 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 no. Y se supone que es un programa de apoyo, entonces, pues, entonces, ¿dónde está el apoyo? Pues uno ya, como le digo, hizo el esfuerzo de pagar en el banco sus 2.500 pesos, y aún así presentando los documentos que le piden, y pues le dicen, ¿saben qué? Pues siempre no. Ah, o sea, hay todavía peligra de que se pierda la cantidad que ellos aportaron para regularizar su vehículo. Pues dicen que lo van a regresar, pero, pues, ¿quién lo va a regresar? No sé si el SAT o quién lo van a regresar. El caso es que... Pero lo han hecho público, ellos han hecho alguna convocatoria, algún mensaje que hayan mandado. No, solamente que vayan al SAT. Porque entonces no están difundiendo nada, entonces son personas ajenas a lo que realmente es la regularización ahí en Imos. Yo creo que no tienen el conocimiento, y como le digo, uno se acerca para tratar de ver con alguna persona que lo pueda atender, ya sea de algún encargado de módulo, y no te dan ellos solución. Pues no te dicen, él es, ve con él, espéralo, no sé, algo. Pues ahí está su denuncia. ¿Qué mensaje le manda la gobernadora Marina del Pilar? Pues lo que queremos es que nos apoyen, a todas las personas que estamos teniendo este problema, porque la verdad, como le digo, somos bastantes. No es, no soy yo nada más. Yo vi, todos los días están regresando a lo que me dicen, y cuando estaba yo en el módulo, pues fuimos por lo menos unas 10 personas en el horario que a mí me tocó, ¿eh? Porque yo fui en la mañana, y pues esto está desde las, creo que desde las 7 empiezan a atender hasta las 3, 4 de la tarde. Entonces, antes se quejaba la gente que porque había mucha fila de toda la gente que venía, ahorita ya no hay un alma. Como que lo están matando esto, no sé qué quieren hacer. Si quieren matar el programa, pero pues no sé por qué lo hacen. Si lo acaban de extender hasta marzo, y ahorita ya están, toda la gente está decepcionada, la verdad. Estamos muy decepcionados. ¿Y las personas que colaboran en el repube, se encuentran presentes, o está cerrado, o está abierto? No, sí hay gente. Sí, hay gente que atienda. Si uno va, te atienden, ¿no? Pero igual pasas, llegas, checas tu serie, y todo, pero cuando tú entregas la documentación, se meten. Sí, que la chequen, te dicen, no, no pasas, y ya. Sí te chequen la documentación, te chequen el título, y se meten con, a lo mejor con 10 títulos, 20 trámites, y te regresan, de 20 te regresan 10 o 15. O sea, de esa manera están, ¿eh? Ni siquiera es uno o dos que regresan. Es un porcentaje muy alto. Entonces, pues, algo está pasando, porque no estaba pasando esto, pues. Esto es de ahora, esta última extensión que se dio, que se está haciendo este tipo de trámites, así que están rechazando a la gente. Pues ahí está. Como le digo, si quiere mandar algún mensaje, adelante, para terminar esa transmisión. Eso nada más, que ojalá que esto llegue a las autoridades, ahora sí que, pues, a nivel estatal, ojalá que llegara el presidente, para que vea, porque esto es algo que él hizo, ¿no? Y él lo hizo con la intención de ayudarnos, y de que no hubiera tanto carro, pues, ahora sí que sin registro, ¿no? Ahora sí que también nos ayuda a los ciudadanos de que todos los carros estén emplacados, y que no haya, cuando tengas un recance con algún carro, pues, que no haya, así que, que haya quien reclamarle, más bien, ¿no? Entonces, pues, eso es nada más. Ojalá que nos puedan ayudar, que esto llegue a los oídos de la, tanto de la gobernadora, la presidenta municipal, y que vean de qué manera nos pueden ayudar, por favor. Se los pedimos. Pues, muchas gracias. Vamos a dar tu nombre para, para tener más discreción, ¿verdad? Para cualquier represaria que no la vaya a ver. ¿Verdad? Pues ahí están, mis amigos. Ahí está uno de los usuarios, que se han presentado a diario, ahí en Repube, lo que está sucediendo, y como lo acaba de mencionar, están solicitando el apoyo por parte de la gobernadora Marina del Pilar, del gobierno del estado de Baja California. Así también, pues, están solicitando el apoyo, a ver qué también puede hacer la presidenta municipal, Monserrat Caballero, ¿verdad? Ya que están solicitando, pues, que sean apoyados, toda esta gente que, que automáticamente no son bien atendidas ahí en Repube. ¿Verdad? No sé que, realmente, qué es lo que está pasando ahí. Si realmente tengan conocimiento, la gobernadora, la presidenta municipal, de lo que, de las denuncias que estamos recibiendo nosotros como medios de comunicación. ¿Verdad? Y lo que aquí queda, pues, vamos a darnos una vuelta ya. Ahí, vamos, vamos a ver qué, qué, qué tanto podemos entrevistar a quienes y qué es lo que nos pueden decir con relación a, a eso de que no pasas, si no pasas, porque, pues, es algo que no, pues, no es lógico, ¿verdad? De que toda la persona que se les acerca, le están dando para atrás automáticamente, de que no están recibiendo la, la documentación, porque si la reciben dicen que no pasan. ¿Verdad? Y lo que acaba de mencionar la persona que acaba de denunciar. ¿Verdad? Pues ahí está, mis amigos, vamos a ver qué, qué es lo que sucede. Vamos a estar de cercas, nos vamos a dar una vuelta a lo que viene haciendo allá en Imus, ¿verdad? Hacer una, una, un en vivo más, más firme, ¿verdad? Para que las personas que trabajan ahí nos hagan, nos den la información de qué, qué es lo que está pasando. Porque como lo están diciendo, el decreto está extendido hasta el 31 de marzo y al parecer no lo están respetando. Desde Tijuana, Baja California, como siempre, su amigo Radar y 7D Comunicación, siempre llevando lo más relevante de la noticia. Y vamos a, ahí se los dejamos de tarea a las autoridades correspondientes que vienen siendo nuestras líderes sociales, la presidenta municipal, Montserrat Caballero, así como la gobernadora Marina del Pilar, para que se den cuenta de lo que, lo que está sucediendo en Repube, no están respetando la, la extensión de, de lo que viene siendo la regularización de los vehículos llamados chocolates, con lo que indicó el presidente de la república, que era hasta el 31 de marzo. Pues ahí está mis amigos, como siempre su amigo, Radar y 7D Comunicación, siempre llevando lo más relevante de la noticia.